Un negocio de flores que se ha mantenido por años en los alrededores del mercado San Miguelito, donde la familia Jiménez a diario madruga para iniciar con la venta. En el caso de Marisol, es la encargada de hacer arreglos con flores naturales, incluso ha perdido la cuenta de los arreglos que hace en un día. Aquí nos dividimos, el que tiene más para hacer arreglo natural, los que tienen arreglos artificiales, hay personas que trabajan haciendo denarios, mi hija está trabajando haciendo denarios con otra de las chicas, pues porque aparte somos una fuente de empleo. Durante seis meses, debido a la pandemia, tuvieron que cerrar su negocio para evitar contagios. Sin embargo, las expectativas de venta para el Día de los Muertos son altas, especialmente porque son tradiciones que se han mantenido por años. Hay muchas personas que han decidido por montar altares en sus casas, entonces vienen a traer las flores y ellos me dicen que lo que van a hacer es montar altares en sus casas, van a rezar ese día, van a tener los actos de protocolo normales, digamos del Día de los Difuntos, una misa, una reunión familiar pequeña y luego van a llevar las flores al cementerio, tal vez no el mismo día, pero ese día sí siempre van a estar reunidos. Para Mayra Tobar, quien ya lleva 10 años en el negocio de venta de flores, ya están preparando los arreglos, tanto artificiales como naturales, pero con oasis para evitar criaderos de zancudos. De los naturales hay de 5 dólares para arriba, ¿verdad? Depende del estilo que les guste y la calidad que lleven de arreglo. Y los precios que hay de 5, de 10, de 15, depende. Y artificiales hay de 5 dólares también para arriba, depende de la calidad del cliente quiera. Uno de los efectos de la pandemia para ese sector fue la reducción en sus ventas por varios meses, pero la apuesta está en la celebración del Día de los Difuntos. Pidiéndole a Dios que esté buena la venta, ¿verdad? Que las expectativas que tenemos, pues ahorita son un poco, ¿verdad? Bajas, pero primeramente Dios que todo salga bien. Esperamos de que los clientes nos puedan visitar, los tenemos artificiales, los tenemos naturales. Los naturales van en oasis porque es el que les dura más también. Y los artificiales, pues duran más también. Así que esperamos de que primeramente Dios pueda estar bonita la venta. Lo que piden más es los artificiales, coronas artificiales, detalles y todo eso, y más naturales. Las coronas están de 15 dólares para arriba. A partir del 29 de octubre, muchos vendedores, tanto del mercado San Miguelito como de sus alrededores, extenderán sus horarios para que las personas puedan adquirir sus arreglos. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.